La peleadora Juliana Peña alcanzó la fama el año pasado luego de sorprender a la Ghost de MMA, Amanda Núñez, por el título de peso gallo de UFC. Peña llegó a esa pelea con las apuestas pagando más 6.50 en su contra. Fue la primera mujer en ganar The Ultimate Fighter. Su victoria sobre Núñez es una de las mayores sorpresas en la historia de la UFC. Juliana Peña lo ha hecho. La catapultó al estrellato como una de las atletas latinas más buscadas en el mundo. Peña terminó segunda en búsqueda de Google entre nuestras atletas femeninas. Y fue número 19 en redes sociales entre los atletas que comparamos con más de 600.000 seguidores. Su segundo puesto en Fight Matrix de peso gallo la llevó al top 15 en rendimiento. Y su puntuación general la ubica en nuestra lista como una de las mujeres más reconocidas en los deportes de combate. ¡Genial!